A mis alumnos, a toda la comunidad de la Universidad del Norte, a mis colegas, periodistas y docentes, los invito a que se den un paseo por el Camino de la Crónica, cuya segunda edición ya está disponible en el portal de la U y también en el mercado editorial. No se trata simplemente de una copia un tanto mejorada a la anterior, sino de verdad una actualización, un mejoramiento. Tiene cosas nuevas. En lo actual podemos hablar de que tenemos incluidas en esta edición los nuevos aportes de las ciencias sociales, la filosofía, la antropología y varias más. También están incluidas las últimas investigaciones asociadas con el campo de la crónica latinoamericana y también con el periodismo narrativo. Y también incluye este texto, guía, incluye herramientas didácticas, las aproximaciones más claras con el alumno, con el lector, y también gráficos de apoyo y varias otras cosas más que favorecen la enseñanza de la crónica. Fue un trabajo de tres años, arduos y apasionados, desde mi triple condición de docente, investigador y periodista. Bienvenidos, pues, a esta aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!